Hola, ¿quieres encontrar una vivienda en la costa? Costa Weflin Group le ayudará a encontrar su sueño. Vamos a buscar su casa. Bienvenido al sol y el mar. Le damos la bienvenida en el aeropuerto y de camino a su hotel le conoceremos mejor y aprenderemos más sobre sus expectativas durante su estancia. ¡Gracias! ¡Gracias! El primer día de visitas comenzaremos por las diferentes áreas y propiedades que recomendamos en relación de sus diseños y necesidades. Costa Weflin Group puede ofrecer la mayoría de las obras nuevas y propiedades de reventa en la costa. Como su guía, asistente personal y asesor, le llevaremos a visitas personalizadas especialmente para usted. ¿Necesitarás comer? Organizaremos diversas experiencias culinarias de la cocina de la costa. La vida mejor contigo a mi lado. Nada en este mundo quiero más que a ti. Tomaremos el tiempo para reflexionar sobre lo que hemos visto antes de continuar la búsqueda de la casa de sus sueños. Es importante para nosotros que esté relajado y disfrute su tiempo aquí en la costa. Por lo tanto, le recomendaremos diversas actividades y experiencias para que disfrute mientras esté aquí. Con nuestros más de 20 años de experiencia en nuestro trabajo, es ayudarle a tomar las decisiones correctas cuando se trata de zonas y opciones de compra. La vida mejor contigo a mi lado. Nada en este mundo quiero más que a ti. Es una vida mejor contigo, amor. Haremos todo lo posible para hacerle feliz y hacer que este sea un proceso seguro durante toda la compra. Haremos todo lo posible para hacerle feliz y hacer que este sea un proceso seguro durante toda la compra. Queremos que disfrute de su estancia y con más de 300 días de sol al año, las oportunidades para disfrutar son ilimitadas. Una vez que hayamos encontrado el lugar de sus sueños, le ayudaremos con todos los trámites legales. Ten confianza que está en buenas manos. También podemos ofrecerle asesoramiento financiero si lo necesita. ¡Gracias! 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 Ahora habéis visto cómo se compra la vivienda en sus sueños. ¡Aquí la esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!